En Morelia, estudiantes del nivel medio superior y superior convirtieron a la calzada Fray Antonio de San Miguel en un gran centro de altares tradicionales. Los estudiantes echaron a volar su imaginación para crear ofrendas de altares con elementos tradicionales. Veladoras, flores, papel de china y picado, pan de muerto, calabaza con piloncillo y demás alimentos que el difunto disfrutaba en vida estuvieron presentes en las ofrendas. Porque son representativas de nuestra cultura mexicana. El 2 de noviembre es algo muy especial para nosotros como mexicanos ya que es una forma de celebrar a nuestros difuntos. Los jóvenes coinciden en que es fundamental conocer nuestras raíces culturales y sobre todo luchar por conservarlas y que los más pequeños las sepan valorar. Nosotros decidimos representar el altar de Sinsunzan para que sigan nuestras tradiciones como michoacanos. No llevan lo esencial o purépecha. Las ofrendas fueron colocadas en honor de familiares de los estudiantes y de personajes reconocidos históricamente. Para Cuasar TV, Fátima Miranda.